Yo no quiero más que estar contigo Es suficiente continerte junto a mí No existe razón para que olvide Que con mirarte sonreír, yo sé vivir Dime por favor, que has entendido Que ese corazón no sobrevive sin tu abrigo Regálame tu corazón por estar contigo La eternidad y un poco más Quédate conmigo siempre Regálame tu dulce amor Sueña aquí conmigo Y nunca más dejaré atrás Un solo momento junto a ti Porque eres tú, estoy convencido Puedo subir a las estrellas Y no bajar Eres gasolina a mis sentidos Una latirista ilusión Y no parar Dime por favor, que has entendido Que ese corazón no sobrevive sin tu abrigo Regálame tu corazón para estar contigo La eternidad y un poco más Quédate conmigo siempre Quédate conmigo siempre Regálame tu dulce amor Sueña aquí conmigo Y nunca más dejaré atrás Un solo momento junto a ti Regálame tu corazón Regálame tu corazón para estar contigo La eternidad y un poco más Quédate conmigo siempre Regálame tu corazón para estar contigo Regálame tu corazón para estar contigo Y nunca más dejaré atrás Un solo momento junto a ti Regálame tu corazón para estar contigo 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 Gracias.